Muchos humanos sueñan con tener superpoderes incluso gracias a su imaginación han inventado los cómics los cuales muchos hablan de personas con superpoderes pero lo que muchos ignoran es que alrededor viven seres que ya tienen algunos superpoderes muy sorprendentes bienvenidos al tope 5 estos son 10 animales con superpoderes número 10 los búhos tienen unas plumas faciales que pueden ordenarse para escuchar cualquier sonido casi imperceptible a una distancia de hasta 23 metros número 9 las cabras tienen la gran habilidad de trepar por pendientes y paredes muy impinadas en busca de comida o sal en las piedras número 8 el ave lira puede imitar casi cualquier sonido que escuche desde los que hacen otros pájaros hasta el sonido de las cámaras de los turistas número 7 el escarabajo rinoceronte puede levantar 850 veces su propio peso piensa en tu propio peso y ahora multiplícalo por 850 veces crees poder levantar todo ese peso número 6 las patas de los geckos tienen un adhesivo especial que les permite pegarse a casi cualquier superficie sin dejar ningún residuo mucho mejor que el hombre araña número 5 la rana de bosque o rana de la madera tiene el superpoder de congelarse a sí misma para poder soportar condiciones extremas como el invierno y luego volver a su estado normal número 4 las salamandras pueden regenerar miembros perdidos o incluso parte de sus órganos internos gracias a unas células inmunitarias especiales llamadas macrófagos número 3 el perezoso a pesar de ser muy lento pueden sanar con una rapidez muy impresionante lo que les permite sobrevivir incluso lesiones realmente graves número 2 los pez payaso nacen machos pero pueden cambiar de género a voluntad por motivos de apareamiento número 1 la medusa turritopsis nutricula puede revertirse repetidas veces de vuelta a su estado pólipo y empezar a envejecer de nuevo por eso la llaman la medusa inmortal si quieres ver siete niños famosos antes y después dale click a esta imagen si te gustó este vídeo dale like suscríbete y comparte esto fue el tope 5